Vale, vale, ven aquí, vamos a empujarlas a ver si salen para el maíz, echamos ahí un ratito, que es a media horilla, este maíz está ya más peladete, espero que no se pongan malas, han echado aquí ya un buen rato en el barbecho y ahora echamos un ratito ahí en el maíz, más bueno que la otra, a ver si quieren atravesar. A ver si aquí de los zulcos se van saliendo y entramos allí en el maíz. Estas como no las animemos nosotros, no salta. Ahora para ver que van a salir. Ahí, y ahora ya cuando salgan todas, le pego un empujón para el maíz. Vamos a tener que mandar a los perrinos, mira como han salido las marvas aquí, marvas han salido rastreras por el duelo, mira. El viaje de botón aquí tiene, venga, vamos, que por ahí es que ahí corren los perros muy malamente, venga, venga abajo, venga abajo. Ahora se vuelve como diciendo, por aquí se corre muy mal, eh, la doce hija, la doce hija. Ahí va la perra, ahí va la perra, bien, 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 que bien. A ver, el borrego se va a quedar allí atrás, pero no importa. Venga, 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 venga abajo. Venga allí, venga allí. las otras manas las ativas lo hace muy bien las ativas se quede atrás hasta que las echas bueno, espacio ahora sí ahora sí hasta que no las saque no paro vale vete, ven ahora coge las otras y se vuelve te digo yo que estos bichos son más tonos bueno, vamos a pegarle un espudoncito para arriba ya, pues ya están las niñas en la maizada no me puedo arrimar no me puedo arrimar ellas, señores porque los perros lo que voy a hacer es molestarlas pero cuando al menos se les moleste mejor vamos a echar esto no es que está pelado esto ya está pelado ahí todavía hay hojas pero ahora sí echarán una hora no les paga nada el otro día tenía muchísima comida hoy no tiene eso vamos, en el momento que yo las vea que están medio hartillas y eso me las llevo y ya terminan de rematar ahí en el barbecho y ya está no me quiero acercar pues estas están que ven un perro y es lo más tiny, se va a asustar vealas ahí, que le metan trilla es mejor que no esté así sencillo como el otro día es mejor que estés empeladillo que que así no se pone mal están todas metidas por ahí en los maides no sé si las veis están metidas ahí dentro me gustaría acercarme si no traer a los perros me podía poner al lado de ellas para que las vieras y como comen pero con los perros es imposible con los perros es imposible con los perros es imposible en una orilla por ahí bueno ya iremos sobre la marcha eso iré diciendo según las veas hemos venido aquí a los altos cerros aquí como podéis ver ya la mazorca puede haber alguna pero muy poca ya la mazorca las han pelado hay algunos granillos ahí pero poca cosa todos estos cachitos de grano todo esto después en el verano seco lo buscan lo comen más bien que la otra y aquí otra mazorca y que se ha quedado aquí algo de grano este grano luego seco es como más alimento y más de loco y nada y aquí tiene donde saltarse la matadita las hojitas las hojitas de abajo las tienen todavía ahí y eso es lo que van a comer hojitas de esas de maíz es lo que van a comer y algunas más hojitas que se van encontrando pero poquitas así que nada luego ya en el verano esto se lo comen todo pero absolutamente todo las cabras ya las cabras menos las cabras una vez que pasa un tiempo se han comido lo sencillo ya no comen pues la cabra se come lo de arriba y ya las hojas de abajo no se las comen y eso seco tampoco a eso hay que tenerla muy bien acostumbrada y está todos los días allí 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 y si ponemos algo mejor no no comen las cabras ahí eso seco no lo veas así la veas si no lo harán aquí se pegan comiendo hasta agosto hasta que lo haren y luego viene lo malo luego viene diciembre octubre noviembre diciembre agárrate esos meses ya dependiendo como venga el otoño porque llueva aunque por mucho que llueva ya sabéis que la hierba de otoño la otoña no no alimenta recién salía menos eso es agua todo hasta que no llegue el mes de febrero le empieza a calentar el sol y marzo abril y todo eso pero hasta que no empiece a calentar el sol la hierba no alimenta nada por mucho que haya todo para mira pues las niñas van para allá vamos a poner la moto vamos a poner otra vez y ya pues mirad señores veis las mazorcas mazorca, mazorca, mazorca hasta el hilo este es donde yo estoy donde va la goma el lado izquierdo veis el lado derecho tiene su mazorca no sé si la veis el lado derecho tiene su mazorca ya el del lado izquierdo no así que de aquí para acá está el corte vámonos nosotros no la vamos a dejar llegar ahí al revés a mí me conviene que con trimar para allá lo seco veis esto está cogido de todas maneras de aquí no la vamos a dejar de pasar que no quiero yo ni que lleguen aquí ni siquiera porque veis esto esto lo han pelado ya las cabras lo han dado fuerte pero veis el verdor que tiene la hoja no está igual que allí donde hemos estado ahora mismo de allí para allá está más cequito ahí donde están las ovejas están perfectas porque más para acá más verde más verde peor más malo ya que ya mata ha perdido fuerza así que nada ahí están las niñas perfectas están repartidas por todo eso yo no sé si las veis y algunas si veréis entre las matas y aquí tenemos el corte aquí para allá aunque eso hay unas pocas escogías pero que no quiero yo ni que se meten aquí están de ahí para allá mejor a lo más sequito donde está la mata menos fuerte yo le doy los botones esto lo que le gusta mis cabras también le pegaban fuerte a los botones esto eso le encanta a todos los bichos aquí llevaban unas pocas de pijar a cabros unos pocos días y no las habían tocado llegaron las ovejas y le pegaron una pero vamos viste todavía tienen botones ahí pasa otro rato mira todo el filo ese todo eso todo eso todo eso son botones mira 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 de pío pío de marva sobre todo de pío pío mira todos los cojos y los pelas mira que le dieron fuerte aquí se pegaron el otro día un buen rato enganchados digo les voy a dar un bocadito de seco y aún así se pusieron mal mira pues ya la vamos de ahí acaban de entrar 40 minutos una hora vamos a ver como según yo las vea hoy han entrado con menos ansia que así el primer día primer día entraron con mucha ansia de maíz hoy han entrado más tranquilita han echado una hora y pico allí en el barbecho dos horas y ya han salido de otra manera dos horas dos horas han echado exactamente ya otra cosa pues bueno pues nada ahora si se arriman aquí le echo la perra que la vuelva para atrás y ya está aquí nos vamos a sentar tranquilito ve que ahí no 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 ve o si ve ve ya la ha dado el giro con la perra iba bien de buena a primera se ha vuelto para el otro lado está como una cabra vamos aquel ya la han vuelto está en el mismo filo con la perra miren que parió la perra